Música Brahim Gali ya ha abandonado España. La pasada madrugada el gobierno de Argelia fletaba un avión medicalizado desde Burdeos para recogerle en el aeropuerto de Pamplona a donde el líder del Frente Polisario había sido trasladado en ambulancia desde el Hospital de Logroño en el que se encontraba ingresado. El gobierno de Pedro Sánchez confía en que con la salida de Gali se pueda poner punto y final al conflicto diplomático con Marruecos. Pero en Rabat, en los últimos días, donde han estado intensificando la presión sobre España, no lo tienen tan claro. Y probablemente consideren que la marcha de Gali es una huida que ha permitido el gobierno de España sin que nuestras autoridades judiciales hayan impuesto ningún tipo de medidas cautelares sobre él. Sin lugar a dudas, ante esta situación nos preguntamos cómo va a evolucionar esta crisis entre Madrid y Rabat. Pero debemos reafirmar dos aspectos. En primer lugar, es intolerable que Marruecos presione y chantajea a España haciendo presión sobre nuestras fronteras. Pero en segundo, hay que reconocer que probablemente las cosas hubieran sido muy diferentes en caso de que no tuviésemos un presidente como Sánchez que comete determinadas por torpezas y que mantiene una errática política exterior. Bienvenidos a Los Intocables. 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 ¡Gracias por ver el video! Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669-7286-73. A este número, por cierto, si nos envían un mensaje con el texto Quiero información, les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay diversas aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse nuestra aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse nuestra aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Yoigo. Y simplemente recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Mario Garcés. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También nos acompaña Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros don Andrés Dulanto. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama al teléfono en 900 730 122 y si te identificas como espectador de los Intocables obtendrás un descuento del 15%. Llama al 900 730 122. Solo por llamar, las diez primeras personas que lo hagan obtendrán como obsequio este frasco de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores musculares. Bio, respirar bien para vivir mejor. La manifestación del próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid será un clamor en contra de los indultos que Pedro Sánchez ha decidido conceder a los condenados por sedición de Cataluña. No se repetirá la llamada foto de Colón del 2019. En esta ocasión, la izquierda utilizó esa imagen para centrar toda su propaganda sobre lo que llamó el trifachito y señalar a todos los presentes como activistas de la extrema derecha. Esta vez, las cosas serán bien diferentes. Aunque PP, Vox y Ciudadanos han confirmado su asistencia, el protagonismo no será para los políticos, sino para la sociedad civil. Los dirigentes de las diversas formaciones acudirán a la concentración, pero no intervendrán, no se subirán al escenario ni se harán una foto como esa. El acto, como saben, ha sido convocado por la plataforma Unión 78, una plataforma integrada por personalidades como Fernando Sabater, María Sánchez o Rosa Díez. Don Mario Garcés, ¿acudirá usted a la manifestación del 13J? Yo es que vivo al lado, yo solamente me descuelgo de la ventana y bajo ya directamente. La manifestación pasa por mi casa. La ha convocado Rosa Díez y Fernando Sabater porque me llamaron y me dijeron... ¿Dónde lo podemos hacer? Tú dijiste, al lado de casa. Al lado de casa, invito a todos, además, a desayunar si venís, evidentemente estáis. Por supuesto que asistiré, claro que asistiré. Y fíjate, en el imaginario colectivo ha quedado efectivamente de una manera estigmatizada la foto de Colón. Es curioso cómo el discurso emocional mórbido de la izquierda se impuso en una foto que tampoco tenía mayor importancia. Pero eso es propaganda pura y dura de la izquierda. Totalmente, es la pura publicidad, el puro propagandismo. Y si ahora pretenden hacer lo mismo diciendo que los que estén ahí son trifachitos, no, no. La imagen del día 13 de junio, a los únicos que pondrán en evidencia, será a los que no estén. Porque no están apoyando la democracia y el Estado de Derecho. Totalmente, para que no haya ninguna duda, yo no soy un conservador, yo soy un liberal puro. Y yo voy a estar ahí. Entiendo que estarán los conservadores, los democristianos, estaremos los liberales. Estará todo el mundo que considera que es una felonía y una traición que el gobierno se haya convertido en una especie de poder indultador. Es decir, y que la justicia se haya convertido en una especie de poder avasallador, que a lo que hace es limitar derechos. Ese es el principio de división de poderes ahora mismo de Sánchez. Por lo tanto, no solamente asistiré, sino que invito a que todo el mundo, de bien, que quiera estar libremente con su responsabilidad individual, acude a la manifestación donde estaremos todos. Don Andrés. Lo que dice Mario es totalmente cierto, pero que no quepa ninguna duda que encima los seguidores, los hinchas, los hooligans de Pedro Sánchez y de los nuevos progrepodemitas, pues van a poner verde a la gente, van a decir que las banderas... A ver, es que, como bien has dicho, no es una cosa de un partido, es una cosa de la sociedad civil, que son los que convocan. ¿Por qué? Porque ya está bien, ya está bien de tonterías. Tenemos que vivir... Esto es como un partido de fútbol o del deporte, hay unas reglas. Si alguien rompe las reglas, sería una amonestación. Estos señores han hecho lo que han hecho, son golpistas, han sido condenados por ello, pero ¿cómo que les indultas? Y aquí tenemos letrados... O sea, les indultas sin que se arrepientan de lo que han hecho. Y luego algún medio del fin de semana dice que son indultos reversibles, pero qué chorradas es esa, claro. Te indulto por ahora me pego un puñetazo, pero si me vas a pegar otro y otro y otro, no es un indulto eterno. No es un indulto reversible, es que cuando uno promete un delito, pues se juzga. Es que es tal cantidad de tonterías todos los días, y nos paramos de una vez y salimos a la calle, vayas con bandera, sin bandera, ve como quieras, pero únete que se den cuenta a los que están invadiendo la Moncloa, los que vienen a la Moncloa ahora, que se den cuenta de que la sociedad está harta de que se salten las reglas del juego. Porque además, si no, ahora vienen estos indultos, pero que nadie tenga la menor duda de que lo siguiente va a ser indultar a los etarras que está acercando ahora. Es cuestión de meses, porque son totalmente acaparadores y más, y más. Los independentistas, los proetarras, aunque les des cosas, te van a querer más. Y les está pasando con los proetarras, les está pasando con Marruecos, aunque luego hablemos del tema. Todo lo que hace el gobierno es ceder, ceder, inventar, contentar a todos, sin plantarse. Y no puedes indultar. Simplemente un comentario. Ayer, Andrés, se produjo una foto que va a pasar a la historia. Y es Pedro Sánchez entrando en una figuración del zulo de Ortega. El zulo de Ortega, Lara, efectivamente. Cuando Pedro Sánchez está gobernando gracias al apoyo de Bildu. El museo de la memoria de las víctimas del terrorismo en Vitoria. Hay que ser un cínico absoluto para hacerse una foto con cara de persona penada y a la vez estar negociando en otra mesa con los herederos del terrorismo en Vitoria. Eso sí que fue la foto de la infamia. Totalmente. Y acercando como acercó al que programó y gestionó ese secuestro. Es que es alucinante. Hoy digo una cosa, no voy a pactar con este ni formar gobierno porque no puede dormir. Y a las 24 horas lo haces. Él se negaba a lo de los indultos, decía que no estaba sobre la mesa el gobierno y que era absurdo hablar de eso. Y ahora lo quiere hacer. Y no se cortan un pelo. Lo harán en junio, cerca del verano, intentar ahora que la sociedad... Como siempre, cortinas de humo. Cortinas de humo es como cuando nos sacan las tarifas eléctricas de poner la plancha a las 12 de la noche o a las 2 o a las 3 y al día siguiente le sacan contra las CO2 de las eléctricas, que les vamos a rebajar mil millones. Siempre son cortinas de humo, una tras otra. Lo que pasa es que se les está acabando la cortina de humo, se les está acabando el ingenio, va en redondo y la gente ya está hasta las narices, por no decir otra cosa. Así que yo también animo a que todo el mundo vaya a Colón y punto. Don Fernando, señor letrado, un indulto se supone que se tiene que conceder cuando haya arrepentimiento y propósito de enmienda. Cuando uno no se arrepiente y anuncia que lo volverá a hacer, pues parece que no va a lugar. Lo que pasa es que yo creo que hay que anteceder a todo eso. Es decir, lo que no deberían es ni estar en la propuesta de indulto porque estos señores no deberían estar ni condenados. No se debería haber, digo, por lo menos, haber evitado que se celebrara el maldito referéndum. Con lo cual, estos señores no tendrían que estar sentados en un banquillo porque tendrían que haber estado sentados pero antes por otros motivos, no por estos. Con lo cual, esto es el resultado de ser gobernados por un sátrapa. Por un sátrapa que lo que activa es el oscurantismo chavista, que se le está dando muy bien porque pues básicamente tienen la misma fórmula de negociar, diciendo una cosa antes y la siguiente al día después o la contraria al día después. Son sus socios, querido Javier. Son sus socios. Razón de más, ya no solo la sociedad, que ya se encargarán estos en decir que también son los fachas los que vamos allí el día 13. Es que es manifiesto, es manifiesto el despropósito de tener que estar comiendo todos los días esta amalgama de mierda, ¿sabes? De mierda política entroncada con... Sí, 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 no, no, es que... Escucha, pero política que no es política. O sea, en realidad es una tiranía. Yo siempre lo digo, el otro día también, siempre salgo a colación porque me he vuelto a leer un par de veces ese libro de Maquiavelo, ¿sabes? Del príncipe. Y es que, es que de verdad que es que encarna a este señor la misma figura. Entonces, con lo cual, a ver, estamos gobernados por un orate, un orate que es capaz de vender a su propia madre o de vender a su propia familia con tal de perpetuarse en el cargo. Yo he visto al expresidente de la Generalitat de Cataluña diciendo que, además lo decía en catalán, más curves, como dicen, más curves, y el señor este, a ver, es evidente que no se puede negociar con él. ¿Cómo vas a negociar con un señor que él toma la decisión y la destoma cinco minutos después? Pues es evidente. Ahora, desde luego sí que a todos tus televidentes y a todas las personas, y yo humildemente desde mi posición, animo a que estemos ahí el día 13 porque es una cuestión social. O sea, no es una cuestión política. La política ya se la han cargado, ya lo estamos viendo. Y lo que tenemos es que rumiarnos todos los días, como he dicho antes, este despropósito. Y luego ya, por supuesto, han cercenado completamente la garantía, en relación a lo de los indultos, la garantía jurídica en España. Es decir, da tu cuenta que está completamente mediatizada y manipulada por el poder político. La inseguridad jurídica que provoca es indiscutible. Pero ¿qué estamos viendo? O sea, que la verdad que es que mi hija, cuando el día mañana sea mayor, pues va a tener que la época más oscura de la España, de la España contemporánea, moderna. Pues esto no ha terminado. Don Mario, veremos al presidente del gobierno sentado en una mesa de negociación con Oriol Junqueras. Bueno, no lo dudo, no lo dudo. Hay una de las cosas que a mí me ha repelido más, y lo debo reconocer, cuando llegó a decir, yo estaba en mi escaño, en el Congreso de los Diputados, dijo que ya no se tapa de venganza, sino que se tapa de ilusión o de esperanza. Que la aplicación de la norma en un Estado de Derecho sea venganza para un presidente del gobierno es una de las expresiones más extraordinariamente abyectas e ignominiosas que he escuchado. Ya en un lego del Derecho me daría igual, pero es que es el presidente del gobierno. Hombre, pone en cuestión el Estado de Derecho. Pone en cuestión el Estado de Derecho llamando al Poder Judicial poder vengador por la aplicación de las leyes penales. Es el poder vengador, es gravísimo. Lo mismo que hacía el rey Sol. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y él se ha rogado en justiciero. Efectivamente, y él es el poder indultador que repara el daño causado por la justicia por aplicación de la ley penal. Es gravísimo. Lo digo para todos los estudiantes de Derecho que están en las escuelas de Derecho. Nosotros hemos pasado por las escuelas de Derecho. O para los que quieran delinquir. Evidentemente. Pueden hacerlo impunemente argumentando que la aplicación de la ley se le va a una venganza. Yo puedo decirles ahora mismo en las Cortes de Aragón que se declaran independientes hoy mismo. Va a tener un coste de un año. Es que hay determinados delitos que no deberían admitir de ninguna manera esta subsanación exposta porque son de tal gravedad, de tal intensidad, afectan a la médula del Estado de Derecho que no deberían en ningún caso poder subsanarse. Y por supuesto que lo vamos a ver sentado en una mesa. ¿Cuál es la condición sine qua non para que Pedro Sánchez continúe dos años más en el gobierno? A. El indulto a estas personas. Y dos. Darle correa a una especie de mesa de negociación durante dos años para llegar. No se sabe a qué. Porque ni siquiera sabe. Uno sí que sabe a dónde quieren llegar, que es a la independencia. Sánchez lo que quiere llegar es a dentro de dos años para ver si llega fuerte para presentarse a las elecciones. Y si no llega fuerte, tiempo al tiempo, no se presentará a las elecciones. El problema de los chantajistas es que satisfacer el primer pago no es garantía de que no haya demandas posteriores. Total. Y entonces el indulto es una condición que le exigen los separatistas de Cataluña para su apoyo. La mesa de negociación será la siguiente, pero ¿qué más seguirán pidiendo? Y ahí voy a hacer una reflexión prospectiva, histórica, donde probablemente nos hayamos equivocado muchos, mucha gente. Lo digo de verdad. Ya sabéis que hago un juicio siempre crítico tanto de presente como de pasado. ¿En qué momento el nacionalismo catalán se convirtió en un verdadero agente chantajista? Porque hay quien dice, se le dio demasiadas concesiones a la Generalitat, se negoció demasiado con las fuerzas nacionalistas catalanas moderadas en su momento, es decir, con Convergencia y Unión. ¿En qué momento se rompió todo? Porque es verdad, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, contra un nacionalista no cabe más que, desde el punto de vista del posibilismo, tirar la goma hasta ver dónde puede llegar y ya se romperá y la romperá otro. Eso es de un cortoplacismo brutal. Y es verdad que en el momento que no identificamos correctamente quién lo teníamos que identificar, en que se convirtieron en chantajistas, había que haber pegado un golpe en la mesa y haber parado absolutamente todo. Pero eso ha pasado a muchos gobiernos, al gobierno popular también lo ha pasado. Por eso digo que hay que hacer. Porque ese tira y afloja que han tenido siempre, en un momento se tenía que haber dicho, hasta aquí señores. Que eso le hacía en negociación de presupuestos. Y aparte lo que quería decir, es decir, si se indulta a unos golpistas secesionistas, ¿por qué no se indulta a Tejero, que también fue golpista? El otro no era facha y el otro, esto no son fachas. A ver, digo, desde el punto de vista de la aberración política. Yo no indultaría a ninguno. Ya escuchas, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la aberración judicial. ¿Por qué no indulta al que asalta a un banco? O al violador. O un violador. O un violador. O un violador de... Es que mediáticamente se está argumentando con cosas, como he dicho antes, o habéis dicho mucho mejor que yo, con el tema de las reglas del juego. O sea, tú cómo puedes... Almunia ha hecho una editorial hace unos días diciendo, claro, que es que las leyes van por detrás de la justicia. Entonces, como justificando el indulto porque es lo justo, aunque la ley diga lo contrario. Joder, pues si estás en el gobierno, intenta cambiar las leyes. No digas, es que esa ley es injusta. Porque entonces, claro, es lo que dices tú, cualquier delito. Los desalojos de casas que no pagan a los bancos. Es que es injusto. Pues entonces ya, venga, todo para ellos. Como nos pongamos en plan, lo que es justo es una cosa subjetiva de muchísima gente. Por eso tiene que haber unas reglas del juego que son las leyes. Porque para mí es súper normal. Para ti es totalmente lo contrario. O tenemos unas reglas del juego, o vamos a acabar a palos como el cuadro de Goya. Y una de las cosas que es más importante, y yo siempre aconsejo, es que cuando termine la legislatura de este loco, o sea, simplemente coger el BOE de todo lo que se ha modificado y todo lo que se ha hecho. Ahí es donde se va a ver, ahí es donde se ve. Es que estos tíos están cada dos por tres. Yo no puedo dedicarme, porque no me dedico a la política, me dedico a otras cosas y de donde saco el fruto de mi trabajo. Es decir, pero si tú te lees el BOE todos los días, las modificaciones que están haciendo, que es una aberración. Es una aberración. Bueno, no me tienen... Con lo cual, dejad de leer, o sea, sí, en los periódicos hay que leerlos. Pero leed el BOE para que veáis las tropelías que se han cometido, que se están cometiendo y que se seguirán cometiendo. ¿Recordáis cuando en 1982 Alfonso Guerra dijo vamos a cambiar este país que no lo va a conocer y la madre que lo parió? Corto se quedó con lo que harían después otros seguidores del Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez. Pero fijaos, vamos a intentar colocar a Pedro Sánchez en diferentes momentos de su etapa vivencial de los últimos tres años. El Pedro Sánchez que acude a Moncloa a refrendar el 155, porque Pedro Sánchez dio su apoyo a la intervención de Cataluña. El Pedro Sánchez que antes de las elecciones juró prácticamente, no sé si por la Biblia de Pablo Iglesias el fundador, vino a decir que nunca negociaría con un independentista, que no formaría gobierno bajo el apoyo de fuerzas irredentistas. El Pedro Sánchez que ahora da los indultos, o el Pedro Sánchez que ya se sentó en una mesa de negociación en Moncloa, situando la bandera española al mismo nivel de representatividad y de legitimación que la bandera de Cataluña. Este es Pedro Sánchez. Por lo tanto, no busquemos ninguna lógica más que la lógica del superviviente. Eso es jugar con la soberanía, querido. Eso es manipular la soberanía. ¿Por qué él es soberano? Él es soberano sí mismo, la única soberana soberanía. El rey sold. El que ya sea el primer presidente de la República y el coletas o moños o lo que fuera ahora, el primer ministro. Y al final uno ya ha salido, que veremos por qué ha salido, que eso acabará saliendo, porque a mí me extraña muchísimo que haya dejado la vicepresidencia para presentarse por un partido que jamás iba a ganar. Bueno, entonces le damos las gracias a Isabel Díaz Ayuso, que es el que quien le ha echado. Luego los motivos oscuros que haya tenido el propio Pablo Iglesias para decidir dar el paso de abandonar el escaño en el Congreso, él sabrá y quizá lo veremos algún día. Pero el problema es, desde que hemos empezado, y como ha dicho Mario, es que no limitan los cuatro poderes, ni los tres poderes, ni los dos poderes. Él es el poder absolutista. Lo que no entiendo es cómo ya hay gente todavía que le siga votando. Es que no lo entiendo. Y cómo gente del PSOE no ha roto la baraja. A mí estos varones de, yo estoy en contra, yo estoy en contra, pues ya tus diputados de tu región que voten en contra de este, o haz una escisión como hizo en Italia la Margarita con el Partido Socialista Italiano, pero que no podemos seguir esperando a que pase algo, como si fuéramos, ya lloverá el agua de Europa, que no va a llegar a este paso los fondos, que dejemos de engañar a la gente, que se está montando la que se está montando, y o reaccionamos en plan pacífico en una manifestación de la sociedad civil, o nos vamos a encontrar, esto es como lo de que, ¿cómo es lo del testigo? Que si no eres testigo al final eres víctima, no me acuerdo cómo es, pero es que es así, no podemos ir para otro lado, tenemos que reaccionar de una vez. ¿Acordáis de la manifestación de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué pasó? Parece que no pasó nada. Pues sí, las miles de manos blancas consiguieron cosas. Bueno, fue un punto de inflexión en el señalamiento hacia los asesinos de ETA. Pues igual que hubo gente de ETA que dijo, nos estamos pasando, o de HB o de lo que fuera, pues a ver si de una vez la gente del PSOE despierta, porque van a perder en sus territorios, porque ¿cómo vendes un indulto a un votante del PSOE extremeño, a un votante del PSOE de Aragón, o a un votante del PSOE de Andaluz? Son incondicionales, el votante del PSOE siempre es incondicional, y llevamos sufriendo esto siempre. Si hay gente que vota el PSOE, ¿por qué tiene que votar el PSOE? Y no quiero decir que en otros partidos pase lo mismo, pero haga lo que haga. Entonces, con lo cual, si estás en manos de una persona como la que tenemos, pues que se viene. Bueno, pues de momento seguimos teniendo este gobierno, Pedro Sánchez, que sigue actuando como considera oportuno, y quizá por eso hemos sufrido esta crisis diplomática con Marruecos. Esta pasada madrugada, Brahim Ghali abandonaba territorio español en un avión fletado por el gobierno de Argelia, que la recogía en el aeropuerto de Pamplona, y está ya de vuelta en Argelia. España puede considerar que con esto finaliza la crisis, pero seguramente Marruecos piense que le hemos dejado escapar. Una pausa y lo abordamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. ¿Sabías que en España se producen 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda entre 10 y 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que se producen 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida. Nace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Brahim Ghali ya ha abandonado España. El líder del Frente Polisario salía anoche del Hospital San Pedro de Logroño en el que se encontraba ingresado y se dirigió al aeropuerto de Pamplona donde le esperaba un avión que le llevó de vuelta a Argel. Estas que van a ver, ahí las tienen, son las imágenes publicadas en exclusiva por OK Diario en las que vemos el avión. Un Hawker Beechcraft 1000, un aparato medicalizado procedente de Burdeos que a la una y media de la pasada madrugada despegaba de Pamplona. Era el vuelo ARL 915 del que el Ministerio de Exteriores español informó al gobierno de Marruecos. Era un avión destino distinto al de la Fuerza Aérea Argelina que horas antes por la mañana, ese otro que están viendo, cuando volaba hacia Logroño para llevarse al líder del Frente Polisario le fue denegada la autorización para tomar tierra cuando se encontraba ya en Espacio Aéreo Español sin un plan de vuelo preestablecido por lo que tuvo que dar media vuelta y marcharse. Ahora, con Ghali fuera de España, el gobierno espera que se tranquilicen las cosas. Porque Marruecos no ha dejado de incrementar la presión sobre nuestro país ante la incapacidad diplomática demostrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Rabat, mediante diversos comunicados, ha acusado a Moncloa de utilizar el problema de los Menas como coartada para eludir su responsabilidad por haber acogido de forma clandestina al líder del Frente Polisario en nuestro país. Ayer, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dejó en libertad a Brahim Ghali sin decretar medidas cautelares ni retirarle el pasaporte después de tomar la declaración por las acusaciones de presuntos delitos de genocidio y secuestros. Las autoridades barroquíes han anunciado que se reservan el derecho a aportar en el momento oportuno las respuestas adecuadas a lo que ha llamado acusaciones infundadas del gobierno español. Y ya conocemos el tipo de respuestas que suele dar Rabat, sea en forma de asaltos a la frontera en Ceuta o mediante la llegada de pateras a Canarias. El chantaje de Marruecos es inaceptable, pero lo que tampoco es de recibo es la torpeza diplomática del gobierno de Sánchez y su errática política exterior que debilita el papel internacional de nuestro país. Hace ya una semana, el director de OK Diario, Eduardo Inda, ponía de manifiesto el escaso nivel de nuestros actuales gobernantes. En un artículo titulado Un gobierno de aficionados, señalaba que no hace tanto el gobierno de España contaba con gente de alto nivel, tanto en los ejecutivos de Adolfo Suárez, de Calvo Sotelo, de Felipe González, como de José María Aznar, y que con Zapatero fue la primera evidencia de que las cosas empezaron a torcerse en el terreno de la excelencia. Con Mariano Rajoy la cosa volvió a su cauce, pero con Pedro Sánchez todo se ha venido abajo. Dice que su sanedrín está compuesto por un montón de indocumentados. Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, nos trae enhorabuena por esas exclusivas imágenes en las que hemos podido venir a ese famoso avión la pasada madrugada. Muchas gracias. Bueno, nosotros estábamos en Logroño y cuando vimos que había movimiento nos fuimos a Pamplona y captamos las imágenes del avión. No pudimos hacer ni fotos ni vídeos del señor Gali porque fue ocultado eficazmente por la policía española, pero ahí están las imágenes de la huida de este señor que está acusado en la Audiencia Nacional de gravísimos crímenes contra la humanidad, delitos contra la humanidad, de una violación, de torturas, en fin, es una joyita. Don Eduardo, ¿se calvarán las cosas con Marruecos después de la salida de Gali o puede que esto continúe o incluso empeoren? Bueno, se agravaron con la entrada del señor Gali, con la llegada del señor Gali a España y el tratamiento que se le ha dado casi de jefe de Estado y obviamente se van a agravar aún más con la salida sin que se le haya adoptado ninguna medida cautelar contra él, sin que se haya procedido judicialmente contra él, permitiendo que se vaya de España dando un número de teléfono y una dirección en el desierto y lógicamente pues eso va a agravar notabilísimamente las relaciones y no sé yo si en algún momento, tal y como estamos avanzando nosotros en el día de hoy, cabe la posibilidad, yo creo que cada día cada vez es mayor, de que haya ruptura de relaciones diplomáticas por primera vez en la historia. Esta crisis con Marruecos viene a confirmar la teoría que usted apuntaba en su artículo de que el nuestro es un gobierno de aficionados. Bueno, esto y cien mil cosas más, cómo llevan la economía, las chapuzas que hacen, cómo llevaron la pandemia, siendo los peores del mundo mundial, en la primera ola, las frivolidades, en fin, que se gasta, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que cada día suelta y aprueba una chorrada que nos cuesta cientos de miles de euros a todos los ciudadanos, es un gobierno de quinta división, en el cual, pues hombre, gente como González Laia nunca podría haber sido canciller, compárela usted, pues no sé, con el señor García Margallo, con el señor Matutes, hasta con el señor Moratinos, que es diplomático de carrera, en fin, con cualquiera de los que tuvo Felipe González, con Fernando Morán, del que hacíamos chistes, es que cualquiera de ellos al lado de esta ciudadana, pues son, en fin, Cristiano Ronaldo al lado del delantero del equipo de mi pueblo, y bueno, y en general este es un gobierno de aficionados, y por eso tenemos la peor gobernación de la historia, los peores resultados económicos, los peores resultados ante la pandemia, una debilidad permanente con los golpistas catalanes, fíjese lo que va a pasar ahora con los indultos, lo que está ocurriendo con Marruecos, que es una chapuza sideral por imposición de Podemos, y nos ha generado un conflicto que va a tardar mucho tiempo en resolverse, con un país que es el que regula la entrada de inmigrantes ilegales en España, vía Canarias o vía el sur de nuestro país, vía Andalucía, y que además de todo eso, nos da nutrida información y puntual información de los movimientos yihadistas en Europa y en España en concreto. Y solo un último detalle, ¿este gobierno de aficionados puede causar un daño irreparable a España y a los españoles? Bueno, yo creo que ya lo ha causado, el hecho de que, por ejemplo, se vaya a conceder el indulto a los golpistas catalanes, es terrorífico porque lo que significa eso es que no hay ley en este país, que el Estado de Derecho es una filfa, que la separación de poderes no existe, es un insulto al Tribunal Supremo, es un insulto a los jueces, y además de todo eso es que recuerdo que el presidente del Gobierno dijo hace unos días que una sanción penal hecha con todas las garantías por un tribunal, como es el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de este país, pues es un acto de revancha o venganza, pues por esa regla de tres sería un acto de venganza, el encarcelamiento del chicle, de David Oubel, del violador del ascensor, de Chapote, de toda esta gentuza que ojalá se pudra en la cárcel, pues no para el presidente del Gobierno, esos actos, en fin, el ejercer la justicia, el impartirla, es un acto de venganza terrorífico, y el tema con Marruecos, pues ya digo, en términos comerciales, en términos de lucha antiterrorista, y en términos de inmigración, es un completo desastre, Marruecos no es una democracia, eso es evidente, pero nosotros tenemos que ser un poquito más listos, menos demagogos, y desde luego el señor Gali es un terrorista, es un asesino, y en fin, se le ha dado tratamiento de jefe de Estado. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, le reiteramos nuestra felicitación por esas constantes exclusivas, y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Señor Duranto, ¿cómo lo ve usted? Pues como ha dicho Eduardo, es que es un reflejo de los aficionados que nos gobiernan, o sea, es una, iba a decir una cagada, es un error brutal, una torpeza, de la señora ministra esta, que te da lecciones en español y en inglés, la señora Laya, que pasará la historia por borde, y por decir Spanish back o algo así dijo, pero lo que está diciendo es, que no tiene ni idea de diplomacia, lo siento mucho, no son los carros que tenía antes, tú no puedes al país debajo tuya, que teóricamente es tu aliado, que es un foco, que a veces se escapa de allí población, o no voy a entrar en cómo llegan, pero el caso, que te puede machacar por inmigración, te puede machacar por muchas cosas, tocar en los pies, por no decir otra cosa, a una persona que es enemigo del Estado para ellos, que es como una guerra en el desierto, que están teniendo por un territorio, que creen que es suyo, por la gracia de Dios, o su dios, o el rey Mohamed, cogerle y meterle aquí como lo metieron, que si pasaporte falso, que si a través de la base de Zaragoza, para que no se enterase la aviación civil, que si escondido, pero en serio, no os des cuenta que hay inteligencia francesa, que puede informar, inteligencia de Marruecos, y después negar la mayor como siempre, y con la salida de ayer, cuando el primer avión empezaba a acercarse a España, no sé nada, como dijo la ministra Portavoz, cuando le preguntaron en rueda de prensa, por las informaciones que estaban saliendo, y luego la excusa de Avalor, después diciendo, no, es que el aeropuerto de Logroño no estaba preparado para este avión y tal, pero si hace unos días se había aterrizado ahí la Unión Deportiva a Las Palmas, que pesan más, hacen más ruido, y van a jugar un partido, o sea, pero que estamos diciendo, pero es que es lo de siempre, es el engaño, el engaño, el engaño, pero que le está pasando, que con Marruecos, igual que le va a pasar con los batasunas, batasunos, o batasunes, o ya no sé como se dice, tú no puedes andar mintiéndoles todo el rato, porque este señor, el rey, se cree que ese territorio es suyo, se puede ir a Ceuta y Melilla, aunque nunca ha sido marroquí, que le pertenece por la gracia de Dios, y si te descuidas, que irá al Andalus también, entonces, ¿para qué te metes en ese lío? ¿Por qué? Porque eres un aficionado, entonces no vale decir, no, no es porque ha venido un señor de 71 años, como salga otro medio, la que ha montado un señor de 71 años, no es un señor que está jugando a la petanca, es un tío perseguido, es un tío que está en guerra contra el reino de Marruecos, y le metemos nosotros, por hacer un favor a Argelia, por hacer un favor a él, y por hacer un favor a Podemos, porque tú a Marruecos, ¿cómo le vendes eso? No, no, España, nos hemos podido equivocar, somos tus amigos, y una ministra, te vuelve a decir que hace un referéndum en el Sáhara, entonces claro, en Marruecos dicen, está totos, nos ven debilidad, y nos van a mandar una marcha verde, dos marchas verdes, otras marchas verdes, menos mal que estamos en Europa, que esto es como la economía, nos está salvando eso, el muro que está poniendo Europa, y como Europa, al ver lo que ha hecho lanzando niños al mar, se ha puesto firme, y nos está ayudando, pero estamos en manos de unos aficionados. Don Fernando. Pues la verdad es que no me sorprende, no me sorprende porque a España llegan maletas como llegan genocidas, es decir, que da igual porque tienen el mismo paso y la misma frecuencia, y todas aquellas que todavía no sabemos, porque habrán pasado más, estoy seguro que habrán pasado muchas más, lo que pasa es que claro, estamos en el ojo del huracán, y estamos en el ojo del huracán, como bien ha apuntado Andrés, porque pretendemos a Europa, afortunadamente, y como somos Europa, y lo que haga el Reino de Marruecos, nos afecta, y les afecta, por las relaciones comerciales y bilaterales que tiene ahora con España, o tenía, ha tenido siempre, pues claro, les afecta de una forma directa, y afortunadamente estamos, entre comillas, medianamente protegidos, porque los que están encima de nosotros, no por los ecuaces que tenemos ahora mismo gobernándonos, es claro y es manifiesto, es decir, todos esos cancilleres o ministros, que hemos tenido, como bien antes ha apuntado Ainda, en su reflexión, han sido todo buenísimos, en comparación con lo que tenemos ahora, estamos desprotegidos en todos los sentidos, es una lástima, y es una pena que tenga que decir esto de mi país, pero es así, es decir, entonces con lo cual, vendiéndose a unos impostores, o los de Cataluña, o los etarras, ¿cómo no se van a vender al chavismo, o al oscurantismo sanchista que tenemos? Pues es evidente, ¿qué hace este señor aquí? Si este señor lo que tenía que estar es, juzgado en una prisión, y sin ver la luz del día, ¿y qué hace en Pamplona, en un aeropuerto en Logroño? O sea, pues es evidente, alguien la deja pasar, y alguien la deja pasar, desde el punto de vista, yo tengo amigos militares, de alta graduación, y que están en una posición, no voy a decir por supuesto el nombre, pero vamos, yo sé, porque ayer, el lunes me dijeron, que es la documentación necesaria, para que un avión militar, pise el suelo español, y es impresionante, es impresionante lo que tiene que pasar, para que un avión militar, pise suelo nacional, pero, se ha obviado, ya no te digo el de las maletitas, de la señora esta, de Caracas, de Delsi, que eso bueno, pues ya fue en la calle Oábalos, a recogerlas, con el Lord Moscú, pero, pero esto es un avión militar, que ha intentado, tomar tierra, en territorio soberano, y hay alguien, que ha autorizado, hay una torre de control, hay una dirección de aviación, general, y sobre todo la española, que ha tenido que autorizar, que un avión, extranjero militar, sobrevolara, si nosotros hacemos eso mismo, imagínate un avión, un caza bombardero español, o cualquier otro avión militar, intenta meterte tú en Marruecos, vamos, es que te derriban, nos mandan los cazas, es que te derriban, que lo pruebe el señor Sánchez, con el Falcon, que no pida autorización, y que se vaya con el Falcon, o haberle llevado con el Falcon, directamente a este genocida, haberle llevado, es que es tan atroz, lo que tengo que contar, y lo que os tengo que decir, y lo que hierve mi sangre, que es que, pues bueno, sapos y culebras, ¿qué voy a decir? Vamos a ver cómo se ha convertido nuestro país, en los últimos años, y no nos hemos dado cuenta, hay cosas que forman parte ya, del día a día natural, y sin embargo, representan, la inversión de la realidad nacional, por ejemplo, un señor como Gali, llega a España, para ser atendido humanitariamente, le pediría a toda la izquierda española, que los 3.000 millones de personas, que están en situación de indigencia, o de necesidad, vengan, y no Gali, en un avión, pero curiosamente, si hoy viniera el rey Juan Carlos I a España, a ser atendido humanitariamente, a ser atendido en un hospital, quien ha sido nuestro jefe de Estado durante 40 años, y ha protagonizado el mayor movimiento, hacia la transición democrática de este país, toda la izquierda se echaría encima de él, y Gali no pasa absolutamente nada, Gali es un héroe, es que nos estamos acostumbrando a cosas sorprendentes, ahora me voy al poder judicial, que puede pensar una persona, que ha robado mal, o ha hurtado algo en un comercio, lo han condenado a dos años de cárcel, cuando ve que se están indultando las penas, desediciosos, que quieren romper con la integridad nacional, con el principio base de la soberanía, y que este señor está investigado en la audiencia nacional, por crímenes gravísimos, le toman declaración y se va en un avión oficial, hemos naturalizado todo, todo, y cuando decía Eduardo Inda, efectivamente ese es un gobierno de un nivel ínfimo, Marruecos tiene su tiempo histórico y político, como casi todos los países árabes, lo han demostrado a lo largo de los siglos, el tiempo político, y el tiempo de arrastre de la sociedad musulmana, es un tiempo donde no juega a lo inmediato, como la sociedad occidental, Marruecos empuja en las fronteras, cuando ve vulnerabilidad, ve debilidad, en el que puede ser su rival histórico, y así nos ve, y como nos ve vulnerables, como nos ve débiles, nos presiona la frontera, y seguirá presionándonos en la frontera, mientras demostremos estos síntomas manifiestos y graves de debilidad. Totalmente. No, pero lo que tendríamos que hacer es no acostumbrarnos, yo no me acostumbro, o sea, la lastima es que tenga que estar hablando yo de esto, es decir, la lastima es que tengamos que estar aquí hablando de esto, esta noche, porque es que no debería haber ocurrido lo mismo que lo del proceso. Pero para eso, don Fernando, hay que tener una política exterior coherente, y hay que tener firmeza, y hay que desarrollar una actividad diplomática, que el gobierno Sánchez ha descuidado. No olvidemos que todo esto ya parte cuando tenemos un Rodríguez Zapatero, que no solo no se levanta al paso de la bandera de los Estados Unidos, sino que retira las tropas de coaliciones internacionales en conflictos en los que España se había incorporado. Eso ya genera una falta de apoyo para el gendarme mundial, que es el gobierno de Washington, y que lógicamente en esta ocasión ha buscado como aliado a Marruecos, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio de que Rabat estableciese relaciones con Israel, lo cual otorgaba estabilidad en Oriente Medio, que es el auténtico polvorismo mundial. Bueno, esto es un juego de un tablero de ajedrez muy amplio, en el que España supo tener su lugar destacado en los tiempos de José María Aznar, y la demostración es que cuando Marruecos, por conflictos por aguas pesqueras entre España y Marruecos, invadió el islote de Perejil, el gobierno de Aznar contó con el apoyo de los gobiernos europeos y de la administración de Washington, y Colin Powell, para organizar adecuadamente una operación militar en la que en apenas 20 minutos y sin disparar un tiro, se recuperó la soberanía del peñón de Perejil. Javier, que fue, ni siquiera fue militar, fue policial, porque fue la policía y los hechos no fue el ejército, que era una manera de tratarles como delincuentes. Bueno, intervinieron las Fuerzas Armadas Españolas, intervino un submarino, intervinieron la infantería de Marina, y como dijo el ministro de Defensa, con fuerte viento de levante, a las 7 de la mañana. Pues eso. Es que todo es lo mismo, es que es, como ha dicho Mario, como ha dicho Javier, cuando ven la debilidad es cuando, entre comillas, atacan con sus armas. O sea, ¿cómo puede España no mandar, cuando llegan miles de embarcaciones con inmigrantes? Pues manda barcos de la Armada, como haría Estados Unidos, como cualquiera, y haces una especie de muralla, que se den cuenta de que tienes un poder, que es que lo tenemos, no lo mandes a Lituania, a las tropas que tenemos ahora más destacadas, en vez de ponerlos... Tenemos menos poder que en Eurovisión. Por supuesto. O sea, tienen más votos Lituania que España ahora mismo en el marco internacional. Es que el problema... Es que el problema... Es que es así. Entonces, si no demuestras debilidad, el enemigo histórico te ve más débil, con lo cual, prueba, 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 prueba. ¿Y qué está haciendo? Pues lo que ha hecho. ¿Qué ha pasado luego? Lo que me hace mucha gracia, como mediáticamente, como ya ha dicho Javier de Estados Unidos antes, Biden, aquí, la izquierda y los progres, lo vendían como había ganado de derechas Trump y había ganado el superprogresista Biden. Biden, a lo mejor aquí sabía lo que era el PP y Trump a lo mejor era más para allá, pero es que no nos equivoquemos. En Estados Unidos son de centro-derecha los dos, uno más a lo mejor en el centro y otro más a la izquierda. Y hay una coherencia nacional en su política exterior. Exacto. Y Donald Trump establece un acuerdo con Rabat que Joe Biden respeta. Y la primera llamada que hace la administración de la Casa Blanca es a Rabat, antes que llamar a España, cuando se produce el conflicto en Ceuta. Pero ante la gente que vive de redes sociales y que los podemitas les han vendido un Biden como si estuviese prácticamente en la plaza del 2 de mayo, de litronas con ellos, pues ahora estarán sorprendidos muchos de ellos. Pero es que no nos damos cuenta. Los militares, la gente que los critica, un presidente actual que decía que haya que suprimir el Ministerio de Acordados hace unos demasiados años, para que las ONGs actúen en África, en Asia, en el centro de África, hay militares españoles, muchas veces se les ve o a veces están en plan en el CNI, pero están cubriendo para que los locales no ataquen a sus voluntarios y a sus ONGs. Eso también tienen que darse cuenta. Los militares solo piensan en matar en las guerras. No, los militares están demostrando que somos un país fuerte y que nuestras murallas no se pueden perpetrar, no se pueden atravesar. Y los ONGs y los activistas que están en cualquier sitio defendiendo causa, ser negativa o positiva, te están defendiendo también sobre el terreno. Y si no te hacen nada, con las dos de las películas en los 80, cuando detenían a alguien, yo soy americano, que es lo primero que decía. ¿Por qué? Porque el que estaba secuestrándolo, a lo mejor se asustaba y decía, a ver si nos vamos a meter en un lío. Pues es que era así. Soy ciudadano estadounidense y eso era una garantía de que no se atrevería a tocar debido a la fortaleza de tu país. Y España ahora mismo no pinta nada en ningún lado. Por eso me he querido remitir al 2002, al conflicto de Perejil, puesto que ahí España sí demostró firmeza y se recuperó el islote de Perejil y se achantó Marruecos. Yo lo que haría sería, yo creo, intentar hacer un establishment nuevo, porque estamos hablando de lo que nos está pasando y es atroz, como he dicho antes, de hablar de esto. Pero sí que me plantearía en un futuro tratar de evitar que se atrapas como el que tenemos ahora gobernando, que cómo va a defender la soberanía nacional si no defiende absolutamente la territorial del marco nacional. Es decir, que yo lo que haría sería un establishment aparte que protegiera tanto el Estado de Derecho como la soberanía nacional con respecto a terceros países. Es que nosotros pertenecemos a la sociedad internacional y estamos dentro del marco, además, que es que, imagínate como está ahora mismo la Unión Europea, con la situación que hay económica, lastrada por una pandemia y una situación económica dantesca, como para estar ahora jugando con aquí te pido, aquí te mato y haciendo esas memes, o sea, dejando pasar a una persona que no debería, o sea, que debería estar en una prisión. De todos modos, para que estéis tranquilos, ayer, yo estuve viendo Distrito TV por la noche, que es lo que hago todas las noches, pero esta mañana me he levantado viendo un fragmento de la entrevista de Fortes a Ábalos, ayer en 24 horas, esta televisión que está subiendo como la espuma hacia abajo, y le pregunta a Fortes cómo va el asunto de Marruecos, le pregunta a Ábalos, secretario de Organización del Partido Socialista de Obrero Español y ministro de Fomento y mamporrero para todo de Pedro Sánchez, contestación de Ábalos, no estoy al día de ese tema. Ah, ¿y a qué dedica su tiempo libre este hombre? A llevar a Delsi por barajas, a llevar a Delsi por barajas, claro, si el secretario de Organización impune y plácidamente en un programa de televisión pública dice, no estoy al día de esto, es una verdadera disparate, pero es un conglomerado, lo decíais antes, de ministros con escasa formación. El caso de Laya es especialmente grave porque además es una soberbia empedernida, yo la he interpelado en el Congreso y he llegado a decirle que mantuviera la educación, usted a mí se dirige con educación, le tengo que aguantar su impertinencia y su negligencia, pero por lo menos sea educada conmigo, un personaje. Es que los estudios no van a correr, la educación va por un lindero y los estudios universitarios van por otro, hay mucha gente que a lo mejor no tiene estudios pero sí que es lo que se pide o se exige cuando se llega a la política y representan a terceros es coherencia, lo que no puedes hacer es incoherente, porque es que a ver, estás en el ojo del huracán, estás en el ojo de todos los objetivos y de las cámaras. Cualquiera que esté en el hemiciclo, aquí tenemos a un diputado que dice una cosa y mañana se dice diciendo la otra, es que es muy fácil acabar con la gente que le pueda seguir, digo, por lo menos su ideología. En España, se supone que es un país todavía democrático, que lo dudo, porque ya lo dudo muchísimo, que no lo es, es decir, está encubierta esa democracia por una soberanía distinta, tenemos un conglomerado en el ejercicio del ejecutivo distinto completamente al democrático, que lo estamos viendo día a día, porque por eso, cada vez que me invitas a tu programa, Javier, hablamos de estas atrocidades, que en cualquier país medianamente normal, occidental, no se plantean, ni se piensan, ni se sueñan que van a pasar nunca, aquí la estamos viviendo, por eso cuando yo hablo de la España negra, la España negra es la que estamos viviendo ahora mismo, y de que va a dejar, lógicamente, un socavón brutal para lo que venga después, que espero que este señor abandone cuanto antes la casa. Pero es que dices de coherencia en el gobierno, pero si es que están los ministros, no, por supuesto, pero lo que te digo, es que encima es un gobierno donde los ministros se enfrentan unos a otros, o no hay conflictos entre interior y defensa, o no hay conflictos entre defensa y podemitas, y no hay conflicto entre Calviño cuando mira así para arriba en el hemiciclo con lo que está diciendo la ministra esta que te explica teleñecos, erte yere, la fasionable esta o fasionaria, entonces claro, es que ¿cómo va a haber una coherencia de un gobierno cuando un gobierno es, yo pienso una cosa, yo hago otra, yo soy ministro y digo que venga un referéndum polisario cuando está la señora Daya diciendo que, bueno no, si os dais cuenta no ha vuelto a hablar, que es otra cosa, que hace un presidente respondiendo a un ministro de asuntos exteriores, el presidente tiene que ser, acordaros, mensaje a la nación, o no, aquí es, ¿qué pal? o sale el astro, salgo yo, pues ya está, si es que da igual, si es que unos aficionados, unos niños entrenando un equipo de... Debe ser un descojone, Ferraz, vamos, trabajar en Ferraz. Por pura geopolítica hay tres grandes países que estaban llamados desde el principio de la humanidad, desde que se conformaron como Estado a ser las grandes potencias del mundo, que eran el Reino Unido, que eran Francia y que eran España, ¿por qué? Porque consiguieron expandir toda su capacidad, todo su territorio y generar una red de colonias que podrían... Precisamente porque donde estamos somos la puerta de entrada a África, somos la puerta de entrada a Europa, somos la puerta de entrada a través del JAPA aéreo a América y desgraciadamente Francia y el Reino Unido sí que saben llevar una diplomacia muy, muy fiel y nosotros no tenemos nada. Si lo primero que hay que hacer es apuntarnos a las relaciones con nuestros socios, con nuestros vecinos y no tenemos ninguna relación, Francia no está bien, no está bien con Marruecos, oiga, que nunca vamos a cambiar, que España, si algo no va a cambiar, es donde está situada geográficamente, en el mejor lugar del mundo. Pues veremos en qué termina todo este conflicto diplomático con Marruecos. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos sobres con balas en la pasada campaña electoral madrileña o la famosa navaja aquella pintada de rojo? Recordarán cómo tanto desde el PSOE como desde Podemos se agitaba el espantajo de la ultraderecha y de las amenazas que tenían que investigar de dónde procedían esos sobres con balas. Bueno, pasó la campaña electoral, perdieron las elecciones y ahora resulta que se niegan a investigar el origen de esas amenazas, de esos sobres con balas. ¿Por qué resulta que PSOE y Podemos han evitado la comparecencia del presidente de Correos para saber cómo pudieron pasar los escáneres? Una pequeña pausa y hablamos de eso. Pero antes, permítanme que la recuerde, que Grandes traidores a España es el libro en el que se desenmascaran los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles, el mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.